En cumplimiento de las instrucciones del gobernador Sergio Casas, el fiscal de Estado Héctor Duranzabas presentó ante el Juzgado Federal de La Rioja la acción de amparo que busca retrotraer el importe de la tarifa eléctrica a valores de diciembre de 2018. Esta acción se ejecuta en resguardo de los riojanos ante los aumentos dispuestos por Nación, los cuales desde enero de 2016 hasta la fecha alcanzaron el 2.384%. Con el objetivo de avanzar en el financiamiento de la obra prevista para el Hospital Eleazar Herrera Mota de Chilecito, funcionarios del Ministerio de Infraestructura mantuvieron una reunión con representantes del Fondo Fiduciario Federal. La obra tendrá 21.000 metros cuadrados y significa una inversión de 23 millones de dólares, la cual beneficiará a chileciteños y riojanos de zonas aledañas, permitiendo descentralizar el Hospital de la Capital. Se prevé llamar a licitación a mitad de este año. En el marco del Plan de Obras Públicas, el Gobierno Provincial, a través de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, realizó la apertura de sobres para la construcción de 20 viviendas a ejecutarse en el barrio Los Altos, en la capital. Con esta apertura de sobres, el Ministro de Infraestructura, Juan Velardes, explicó que quedó cerrado el primer paquete de construcción de 80 viviendas. En este primer llamado se destinarán aproximadamente 110 millones de pesos de fondos provinciales.